Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos a la Mesa de Análisis un tema muy interesante que tiene que ver con el desarrollo ganadero tropical. La importancia que ha tenido este subsector pecuario en nuestro país en los últimos 40 años no ha dejado de crecer y en especial el componente de la producción ganadera, que ha dado muestras fehacientes de una evolución permanente. Para hablar sobre la temática hemos invitado a nuestro sede de televisión al ingeniero agropecuario Estefano Constante Guerrero. Él es profesional, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con un trabajo muy interesante de investigación que ha tenido una connotación importantísima. El aporte que significa el tema de un centro de acopio ganadero. Bienvenido Estefano, gracias por hacer un espacio en tu agenda para compartir con nosotros. ¿Cómo está ingeniero? Buenas tardes, primero que todo. Un gusto tenerte aquí presente y más que todo con la expectativa de comentar un poco sobre esta temática, el desarrollo ganadero tropical. Y ahí salta importantemente la pregunta de que sabemos que en la costa del Ecuador hemos tenido, decíamos hace un momento, un progresivo e importante desarrollo en cuanto al manejo, a la genética y obviamente que van a impactar todo eso a la calidad del ganado como tal. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de alguien joven que incursiona en esta actividad como un gestor agropecuario? Bueno, a ver, como sabemos, la región costa o litoral ha tenido una gran evolución en lo que es ámbitos ganaderos, no solo en ámbitos de carne o producción de leche. En general, sabemos que en Manaví y en la provincia del Guayas tenemos una fuerte concentración de lo que es... Claro, que son las que agrupan mayormente en la costa del Ecuador la mayor población ganadera. ¿De acuerdo a lo que nos dice el centro? Claro, justamente aquí en la provincia del Guayas, en el Cantón Balsar, sabemos que el Cantón Balsar es el cantón con más cabezas de ganado de la provincia. Claro. Y es el eje de la distribución, no solo láctica, sino de carne a lo largo de toda la provincia del Guayas. En ese sentido, hablar entonces del Cantón Balsar, específicamente como un territorio en el cual estás indicando, Estefano, esa mayor concentración de cabezas de ganado, implica que se convierta en un subsistema de producción pecuaria que necesita una atención importante, no solo de las autoridades, de todos los sectores y actores de esta cadena de comercialización de carne. Claro, sí, se necesita en verdad atención de los GAT municipal, GAT provincial, y también es muy importante que no solo los ámbitos públicos presten atención a lo que es esta necesidad latente que tiene el sector ganadero, sino también otros actores como pueden ser la empresa privada, por ejemplo. Claro, sobre todo que da soporte a través de los agronegocios. En este caso, agroservicios como tal, o sea, todo lo que es la venta de los insumos biológicos, los insumos veterinarios, inclusive los agropecuarios, porque el pasto ha empezado también a manejarse como un verdadero cultivo, se riega, se fertiliza. Claro, sí. En ámbitos ganaderos, la cadena de valor ganadera es muy amplia, o sea, implica diversos fuentes de ingresos o implicar una diversificación económica muy grande en toda la provincia y, ¿por qué no?, en toda la región. Esto implica, Estefano, que entonces estamos dejando de la ganadería, pasando del hobby, a ser un verdadero negocio, un verdadero agronegocio, algo del cual las familias que se dedican a esta actividad puedan vivir de ella. Claro, justamente de eso se trata, y no solo las familias que estén directamente relacionadas a lo que es el ámbito ganadero, sino que ya a partir del ámbito ganadero ya involucra distintos ámbitos que facilitan a lo que es generar empleos, generar ingresos a lo que es toda la región. Claro, y en esa línea, ese atributo importante que es que va creciendo el consumo per cápita de carne, de leche, de todos los productos derivados de esta cadena, va dando cuenta del desarrollo importante que va teniendo un negocio, en este caso el negocio ganadero. Claro, sí, y justamente es interesante que la tendencia del consumo de carne, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, se incrementa día a día, lo que hace que el sector ganadero se vea justamente beneficiado. Claro. Y justamente es una necesidad latente lo que es mejorar lo que es la innovación, la tecnología en el ámbito ganadero. Claro, y en esto también será importante que el ganadero desarrolle una habilidad y una capacidad de seguir aprendiendo, de seguir, como lo mencionabas, Estefano, experimentando e innovando, a efectos de que se genere una corriente increciendo de esa productividad, merced a la calidad. Claro, sí, justamente es importante que se maneje una mejora, una mejora constante en lo que es la capacitación sobre el manejo del bovino, y justamente para eso se necesita ayuda de muchas fuentes, en verdad, como es comenzando con los que tienen mayor llegada, con lo que es el productor, como son las asociaciones de ganaderos. Claro, y ahí justamente subyace algo importantísimo, que es justamente la temática de nuestro segundo bloque, que tiene que ver con el tema del acopiado, de la comercialización, justamente una temática compleja como tal. Estamos dialogando con el ingeniero agropecuario, Estefano Constante Guerrero, sobre la temática del desarrollo ganadero en el litoral ecuatoriano. Bueno, vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre este tema interesante del desarrollo ganadero en el litoral ecuatoriano, en la costa del Ecuador, que como ya habíamos indicado en el bloque anterior, conjunta una gran cantidad de cabezas de ganado, principalmente ganado productor de carne. Y bueno, también ha empezado a existir un importante rubro en la producción láctea. También estamos dialogando con el gestor agropecuario, un profesional graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el ingeniero agropecuario Estefano Constante Guerrero. Estefano, es importante, decíamos, que hay que mirar todas las aristas del negocio y específicamente en el tema de la comercialización. Sabemos que has diseñado una propuesta interesante para un poco dinamizar esa comercialización del ganado bovino, un centro de acopio, la factibilidad de un centro de acopio ganadero. ¿Podrías comentarnos un poco cómo nació esa propuesta, esa idea? Bueno, primero que nada, esta propuesta nace justamente cuando yo, el año pasado, el año 2023, por el mes de julio, estaba realizando mis prácticas pre-profesionales en la prefectura uruguaya, en el desarrollo productivo de la prefectura uruguaya. Sí, correcto. Justamente ahí mi mentor en ese entonces, el doctor Luis Fajardo, me comentaba sobre un proyecto que tenía la prefectura uruguaya de realizar una implementación de un centro de comercialización de bovinos en pie en el Cantón Balsal. En ese entonces yo ayudaba al doctor Fajardo realizando diapositivas de presentación de este proyecto y modelos de gestión de este proyecto. Justamente él me dijo que podía implementar yo este proyecto en mi tesis, en mi trabajo de titulación. Ya en ese entonces yo estaba en el séptimo semestre, ya estaba casi por realizar mi trabajo de integración. Claro. Justamente ahí fue cuando nace este proyecto. Qué bueno. Llamado evaluación de factibilidad de un centro de comercialización de bovinos en pie en el Cantón Balsal. Quiere decir que el trabajo que tú realizaste para titular te da una respuesta a un clamor del sector, una necesidad implícita de los productores y que de alguna manera el gobierno autónomo descentralizado provincial lo acoge a través de su dependencia y articula con esta práctica proporcional que la academia pone a disposición. Sí, claro que sí. Y justamente es muy interesante la implementación de este proyecto porque es bastante irónico que el Cantón con más cabezas de ganado en la provincia de Uruguayas no cuente con un centro de comercialización de bovinos en pie como se viene implementando a lo largo de estos últimos años en diversos cantones muy importantes como puede ser el centro de comercialización de Chone que se abrió recientemente. Claro, y en Santo Domingo también que ya hay alguna trayectoria como tal. ¿Y qué elementos sirvieron para darle forma a este proyecto? En verdad, primero para darle forma a este proyecto se debe conocer lo que es la oferta y demanda en dicho cantón. En este caso la oferta y demanda de lo que son los bovinos en pie y lo que es la carne. En este caso se conoce que el Cantón Balsar no solo distribuye la carne que es el producto final a los cantones al año sino que a las grandes ciudades como en este caso puede ser Guayaquil. Claro, efectivamente. Ahora, siempre se ha visto que en este proceso de comercialización, en toda esta cadena como lo mencionabas, al estar al inicio del productor y ser más larga esa intermediación, el productor cada vez recibe menos precios. Claro, justamente la implementación de este centro de comercialización influye directamente a lo que es la reducción de intermediarios que son lo que influye directamente en el alza o en verdad que sea muy diverso el precio final de lo que es la carne. Claro, y en esta perspectiva del diseño como tal, o sea, se preguntó a productores, se preguntó a consumidores, se integraron elementos importantes del gobierno, de los gobiernos autónomos porque para diseñarlo también otros, desde otros territorios también que es donde se trae animales, se conjuntan y se convergen en este centro de acopio. Claro, sí, justamente se tuvo que hacer muchas revisiones documentales de diversas fuentes como son reportes del GAT municipal de Balsar, también los instrumentos que... Colimes, Aule... Claro, de los cantones aledaños también y también los instrumentos que se utilizaron para este trabajo de titulación, para este proyecto, lo que son la implementación de encuestas, dos tipos de encuestas, encuestas a productores de carne y encuestas a consumidores de carne, estas encuestas justamente no solo se realizaron en lo que es el cantón Balsar sino en lo que son cantones aledaños. Claro, que son los que se nutren luego del producto como tal, el consumo de la carne. Sí, y justamente se focaliza esta encuesta en cada uno de estos actores, como son los consumidores y los productores, esta encuesta fue muy importante para determinar lo que es la oferta y la demanda dentro de la provincia de Balsar. Y en esa perspectiva también es importante ver lo que otros espacios, otras esferas, otros si se quiere decirlo, otros cantones, inclusive otros países, ¿no? En esta temática, en donde la producción ganadera pues obviamente está mucho más diversificada y este tema de la comercialización se maneja inclusive de otra manera, o sea, hubo también esa oportunidad de ese benchmarking, de esa mirada hacia el entorno como tal. Claro, sí, justamente se hace énfasis en lo que es la calidad de nuestro producto, se tomó en cuenta a comparación de otros países, de otras provincias también, porque en la sierra están avanzados en lo que es el ámbito de producción láctica, por eso también se toma en cuenta, como ejemplo, muchos países, en verdad, en lo que es dentro del territorio nacional, muchas provincias, y esto es muy importante, en verdad, para mejorar lo que es el ámbito de la producción, no solo de carne, sino de leche. Claro, también, y en esto es importante siempre esa mirada a futuro, pero es temática ya eso de un tercer bloque como tal, al cual nos vamos a ir antes, unos interesantes mensajes, sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final, programa de hoy dedicado al desarrollo ganadero tropical, hemos estado conversando con un profesional joven, visionario, formado en la academia, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como ingeniero agropecuario, Estefano Omar Constante Guerrero. Estefano, es importante mirar al futuro, y en ese futuro tú vas a pasar la mayor cantidad de tu tiempo, con lo cual ese futuro lo empezamos a desarrollar, a construir desde ahora, paso a paso. ¿De qué manera nuestro sector ganadero puede potenciar sus capacidades en función de la perspectiva de esta innovación, de esta generación de conocimiento, y sobre todo de estrategias nuevas como las que estás proponiendo de comercialización? Hay diferentes ámbitos, ya conocemos que desde hoy siempre empieza lo que es el proceso de innovación de tecnología, hay diferentes ámbitos importantes, como es la capacitación, lo que es el manejo del animal directamente, también el mejorar lo que es la infraestructura, justamente lo que yo propongo en mi trabajo de titulación, también el mejorar distintos ámbitos como es la genética de nuestros animales, ya conocemos que el producto final se ve directamente afectado de lo que es esta genética, esta calidad, justamente estos son los ámbitos a mejorar a lo largo del tiempo. Claro, y en eso también la tecnología cumple un papel fundamental, interesantísimo, sobre todo para dinamizar el proceso de comercialización. Claro, sí, los ámbitos tecnológicos son muy importantes, justamente en lo que yo propongo en mi trabajo de evaluación de facturas de este centro de comercialización, es muy importante lo que es el promocionar este centro de comercialización, vías online, por redes sociales, y también justamente es muy importante la implementación de tecnologías en lo que es la comercialización en torno a este centro, debido a que esto facilita lo que son a los productores y también facilita a las personas que compran directamente el producto mediante técnicas, vía transacciones online. Claro, ya no hay que ir cargado con maletines de dinero para la compra, sino que ya electrónicamente lo podemos hacer, ¿no? Sí, justamente también en ámbitos de seguridad, para no... Ya sabemos que un bovino en pie no es que cuesta en torno a los cien dólares, está por encima de este precio, entonces es muy importante también... Muy interesante todo esto que nos ha estado comentando Estefano Omar Constante Guerrero, el tiempo en televisión es cortísimo siempre. Ahora queremos que mirando a tu cámara te dirijas pues con un mensaje final a nuestra teleaudiencia. Adelante, por favor. Bueno, primero darle gracias a usted, ingeniero, por darme cabida aquí en este programa y a todas las personas que ven este programa, quiero decirles que es muy importante lo que es la formación académica, esta formación profesional, así que yo invito a todas las personas que ven esto a unirse a lo que es la carrera de agropecuaria aquí en la Universidad Católica, ha sido un proceso bastante corto en verdad. Uno cuando recién está ingresando a la universidad ve como que va a durar mucho, como que va a tardar mucho, pero en verdad justamente cuando uno ya implica el esfuerzo, implica lo que es el enfoque dentro de estos rubros, en lo que es el ámbito académico, se da cuenta que más que nada forma lo que es una familia dentro de la universidad, forma también muchos amigos, lo que ayuda al destino final que es no graduarse, no conseguir el cartón, lo que es el título de agropecuario, sino lo que es aplicar conocimientos y adquirir los conocimientos necesarios para mejorar el sector agropecuario en sí. Ya sabemos que el sector agropecuario día a día va creciendo en el Ecuador, así que es muy importante que le demos mucha importancia a esto y yo quiero por eso invitar a todas las personas, todos los televidentes a unirse a lo que es la carrera agropecuaria aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que ha sido mi hogar en estos últimos cuatro años y medio de formación académica. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras de Estefano Omar Constante Guerrero, ingeniero agropecuario, hoy gestor agropecuario con este importante proyecto que va a ayudar a dinamizar el sector de la comercialización del ganado bovino para nuestro país. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por esos me gustas en redes sociales, correos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que están abiertas las inscripciones para el semestre B 2024 en las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo que tienen una relación directa con la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria. Y en el caso de la seguridad energética, electricidad, electrónica de automatización y también telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.